Murmullos y historias que rondan por el pueblo de Cadaqués. Dicen que la tramuntana es el espíritu de un dios adormecido, que en las profundidades del mar hay corales de chocolate protegidos por gigantes de cien manos, y lo más curioso, que rondan gatos con orejas de murciélago, esos que son especiales. Sinceramente siempre he querido conocer a uno de ellos, por curiosidad, y por curiosidad y casualidad conocí a Artemide, protagonista de una etapa de mi vida, Música Como toda historia se convierte en murmullo, esta no iba a ser menos, los mismos murmullos y las mismas historias que rondan por el pueblo de Cadaqués, como que la tramuntana es el espíritu de un dios adormecido, como que en las profundidades del mar hay corales de chocolate protegidos por gigantes de cien manos. Música